Cada Mundial, siempre hay jugadores, que destacan sobre los demás, ya sea por su presente. Su historia, su agilidad, velocidad, u otras habilidades. También, los jugadores más cargos. Justamente de eso tratará el video de hoy, el once más caro del Mundial. Comencemos. Abajo del arco está David De Gea. El nacido en Madrid, actualmente juega en Manchester. Inter. United. Este será su segundo Mundial, el primero fue el de Brasil 2014. Tiene un precio. De 70 millones de euros. El lateral derecho es Carvajal, el actual jugador del Real Madrid. Y de la selección española, está lesionado, y está en duda su participación. En caso de no. Llegarlo reemplazaría Josua Kimmich de Alemania con un precio de 55 millones de euros. Pero si llega, Carvajal, con 60 millones de euros será el lateral más caro de Rusia 2018. Los centrales serán Mads Hamels, de Alemania, y Rafael Varane, jugador de Francia, ambos. Con un precio de 60 millones de euros. Cabe recalcar que Samuel Untiti, también francés, también vale 60 millones de euros. El lateral izquierdo es Jordi Alba, el jugador español. Que actualmente está en el FC Barcelona, tiene una cotización de 60 millones de euros. Pasamos a la mitad de la cancha donde los tres medios serán, Paul Pogba de Francia, con un precio de 90 millones de euros. De Aleali, inglés que vale 100 millones de euros, y uno de los cinco jugadores más caros del mundo, Kevin De Bruyne. El belga del City, cuesta unos 150. Millonazos de euros. La delantera es brutal. Vámonos al extremo derecho, el mejor jugador del mundo en mí. Opinión, Lionel Andrés Messi Cuchitini. El argentino es el jugador más caro del mundo con... Uno que ya veremos dentro de poco. Su precio es de 180 millones de euros. El extremo. Izquierdo es Neymar Junior. El brasileño, cuesta nada más ni nada menos, que 180 millones. De euros. Cerramos con broche de oro, con uno de los tres mejores nueve del mundo por lo menos. Harry Kane. Del Spurs de Inglaterra, cuesta 150 millones de euros. Juega para la selección de los tres. Leones. Gracias por ver, y si quieren saber cuánto vale el equipo entero, son unos 1.160 millones. De euros. I raise my hand to the fire.